qué onda chicos de youtube si han bienvenido un nuevo vídeo de banglory en android bueno chicos este juego me lo pasó un chico así que su canal estará en la descripción por si gusta ir y patarse por allá y apoyarlo lo dejaré en la descripción ya que el juego que me dio los datos de la beta así que por eso lo estamos jugando así que vamos a jugar un poquito cogí un personaje cual no lo sé llevar ni tengo idea cómo va y es primera vez que salgo acá en el lado de este mapa vale yo me voy a equipar aceleración de armas bueno creo que lo podría equiparme este y después compramos otro voy 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 compañeros voy ahí ya tengo la aceleración de armas nivel 1 vale no ok ok ya no destruye que ya no están atacando esta a vale ok 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 buena muy buena acá hay una que está que muere ok uno era uno no una vale chico me está atacando el puto sneaky ok le damos vale ok donde está mi compañero muy buena muy buena eso sí esa estuvo buena ves que cuando algo está bueno está buena vale vale no sé si cambiarme el nombre y y colocarme young gameplay ojo ojo que nos atacan eh vamos nos robamos esa bajita ahí muy rica vamos a colocar este bueno compañeros no se me pierdan ok ok que nos atacan ok no se vayan para los minions por dios ay dios mío se van a la selva a capturar esos monstruos y no joden la verdad ok están en la tienda joder tío ok ukela vale buena buena vale vale démosle a ese no te metas no te metas que te eso no te metas retira retira no te metas que te van a matar con loco vale muy bueno no se puede meter si si no tiene tanta salud vale si no tiene mucha vida pues para que se mete no igual están los tres aquí vale y vamos a me va a matar me va a matar joder que me mata tu el tipo ok voy a voy a la tienda voy 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 a reposo porque me matan Voy a la tienda Y compramos Esto que la armadura Hace un poco Necesito Comprar daño Y aceleración De arma Nivel 1 aunque sea De mientras Vale vamos Ok ok Vamos Que nos revientan Están ellos dos aquí Ok Ok Una buena Y está gastando Está gastando su poder Porque si Vale Oh pero el tipo me quita un montón Tiene nivel 3 todo lo que me quita Que me estás contando Wow Me quita mucha salud Ok Vale ¿Dónde está nuestro otro compañero? Ok 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 Wow ¿Dónde está nuestro otro compañero? Tío Tío Uy el otro se fue Esta gente Ok aquí me cojo tres bajas Yo no puedo ir allá Porque estoy casi muerto Vamos a ir a la tienda A ver si compramos daño ¿No? Porque vamos Que no tengo nada de daño A ver A ver ¿Esto qué es? Nada A ver A ver A ver Vamos a comprar esto Vamos a comprar Unas minas Unas minillas Vale Mientras Mientras Aliado está Que se sale Vale Ha matado a Arios Muy buena Muy buena Que yo no sé llegar a este personaje Por lo tanto No estoy haciendo nada Así que Por lo tanto Vamos a hacer lo que yo pueda Por lo tanto Y por lo tanto Ya va a estar con Por lo tanto Vamos a colocar esto aquí Vamos a colocar eso ahí Vamos a Está bien ahí Vale Colocar otra ahí Ok Buena Vamos a ver Mataron a nuestro compañero O algo así Mataron a uno Vale Yo no puedo hacer nada Me están fijando Ok Me están fijando Vale A ver Ok ok Mala conexión de nuevo Ok Vamos a ver Si podemos destruir Aunque una Vale Me retiro Me retiro Ok ok Le damos a ese Uh Me dio Vamos a ver Uh Corre 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 Compañero Vale Muy buena Te ayudo Te ayudo un poco Dale Bueno muerto Si señor No se quien lo mató Ah bueno Mi compañero lo mató Vamos a este Ok Que me matan Que me matan Que me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Le damos Le damos Le damos Buena Muy buena Bueno yo le metí el crítico Se podía así No podía hacer más nada Estaba muerto Vale A mi me gusta Pillarme más la velocidad Porque es que aquí Andas muy muy Demasiadamente lento Igualmente ahora que estoy Juego a veces en el En el lol Pillo la velocidad Porque es que No se Para mi gusto Anda súper lento A ver si me pillo daño Que daño tengo Tengo este Es decir Pillarme ese Que vale Ok Vamos a pillarnos Un poco más de velocidad Y ya Eso sería lo más Ok Normalmente así anda más rápido Me pillé ya salud Que más me puedo pillar ahora Vamos a guardar Para comprar más daño Diría yo Sería lo más Bueno ya tengo la ulti Hay una habilidad Que es la que Tú reflejas Para ver Dónde están escondidos No sé si alguien sabe Cuál es Por favor Me lo dice Vale Ahí viene el loco Este Ok Ok Me dio Me dio Me dio Me dio Joder Si me dio Ok Vamos Vale Uh La utilicé Súper mal Vale Y no era esa La que quería usar Ok 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 Vale Muy buena Vale Ok Ok Le damos a ese Retira Retírate No te metas No te metas Bueno Retira 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 Retírate Oh Ojo Que te da compañero Dale 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 Oh Se la puse bien La puse bien Muy bien Casi mi compañero Lo mata Si es que estuvo buena Esa De verdad Estuvo muy buena A ver si coloco esto aquí Que matan a mi compañero Ok Muy buena No me gusta que mueran Mis compañeros La verdad Aliado asesinado Oh Te mataron Loli ¿Por qué no fuiste Es que tío Cómo se va a poner aquí Sabiendo que no tiene sangre ¿Sabes? Hace una bien Y la caga Ok Tengo muy poco daño La verdad Vale No Gastemos Esperemos que ya estén Para morir Y ahí lo atacamos Ok 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 Vale Vale Hay que hacerla así Para Para robarse las bajas Vale Vamos a Hacer este Ok Ahí está Ya lo veo Yo sabía Me imaginaba Que estaba escondido Vale Hay dos Ok Vale Vale Ese no lo pude coger Vamos a colocar esto ahí Ok Ok Tranquilos 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 Opa Oh Que me mata Me mata Me mata Tío No Obviamente No Uh Que me mata Tío Vamos a ver Vamos a ver Si puedo ya comprar Si puedo ya comprar La La mejora Esta De la De la La velocidad No Arma Oh Aún no ¿Cuál tengo? Tengo esta 55 más ¿Esto cuánto vale? 2500 Voy a pillarme esta De momento ¿Cuánto vale esta? Vamos a pegar Vamos a pegarme esta Vale Ok Vamos Están aquí Están aquí Sí Vale Le damos a este Ok Al menos para que mi compañero Lo gasto Para que mi compañero Alcance a A llegar Y está aquí Ahí hay uno Vale La ulti Vale Ahí hay mi compañero Muy buena Ok Una mina Le dieron Vale No hay nadie Por acá Ok Ok Oh Medio 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 Vale 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 Ok Ok ¿Dónde está? Ah Estaba ahí Escondido O te matan Compañero Lol Lol Lolololololololololololololol Muy buena Eh Le hicieron muy bien Buena 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 Compañero Yo me No sé Para que sirve La ulti Que yo tengo No tengo ni idea Vale Pero la ulti del Vale Vale, le damos Oh, se me fue, se me fue, se me fue Se me fue, se me fue Vale Ok Voy a hacerme por acá arriba Por si me emboscan por ahí Wow, me explotó una minita Wey Vale, estos siempre vienen por aquí Así que voy a dejarles un regalito ahí Ok Ahí viene Ojo Voy a señalizar los ma... Uy, la gastaste ahí, eh Ahí la has liado, compañero Vale Ahí hay uno Ok, los marco Los marco Los marco Ojo, ojo que ahí hay uno, ojo que ahí hay uno escondido Ojo que ahí hay uno Ok Ojo, ojo con la mina, ojo con la mina Ok, buena, 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 buena Oh ¿Qué? Me cayó a mí ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me cayó a mí? Vale, voy Voy a ver si ya puedo comprar más Más daño crítico Se podría... No, no lo puedo comprar aún Tío Me está costando, eh Me está costando Después vendemos algo Creo que vamos a vender este Porque no lo necesito Tengo doble de lo mismo Vale Yo soy nivel 10 Vamos a atacar a este Tengo muy poco daño Vale, este está aquí Vale Me marcó Sí Me marcó el puto Bueno, señalizo para que sepan que ahí hay varios Vale No mola Ok Muy buena Muy buena Ok Ok, que me matan Oh, me mataron, tío Me mataron, me mataron Oh, ese taque muere, eh Bueno, matan a mi compañero, lo matan Ahí la... Ahí se la jugó el compañero a niveles mundiales Ahí colocó una mina No tengo nada, 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 eh Vendamos esto porque Vendamos esto Ok Compramos esto Y esto Vale, no sé ni lo que estoy... Vale Nosotros no hemos destruido ni una torreta No Y dejaron una mina por aquí Si no estoy mal Vale Ya no está Ok Ok Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto Vamos a dejar otra aquí Vale Vamos a dejar otra aquí Vale Vamos a dejar otra acá Ojo Ok 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 No Vale Oh, que me dio Está acá Uh, cuando mandó eso me dio un lagazo Que te quedas loco, eh Vale Ok No sé dónde está Vale Los compañeros capturaron el... El minion gigante Si no estoy mal No sé cómo se llama Vale Yo tengo muy poco daño, la verdad Vale Le damos a ese Tengo que irles a ayudar, eh Me voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Ok Ok, le di No, y por qué me at... ¿Qué dice? ¿Por qué me atacó? Vale Torreta destruida Muy buena Ok Dale Hay que darle Hay que darle Yo no le puedo mandar la ulti Vale Uy, ahí está, eh Ok No, me mata Me mata la torreta Me mata, tío Corre, corre No, me mata No, tío Joder La ulti de esta hembra es super mal Es una puta mierda Si es la ulti, ¿no? No hace nada de daño ¿Y qué tal no tengo esta? ¿Esto para qué es? Este no hay posiente de posición No Es que no Esto mola, eh Vale Mis compañeros Están haciendo bien Yo no sé jugar esto La verdad Y ese personaje No lo sé llevar Bueno Si destruye esta La hacemos, eh Si la destruye Muy buena Compañeros ¿Por qué se vinieron? Deberían haber entrado Con el Con el minion Tío Vale No importa Muy buena Estuvo muy buena A ver si avanzamos un poco Bueno Llevamos 19 minutos Que no está nada más Este personaje Nunca lo he usado Porque no No me gusta Y no lo sé llevar Ok Vamos Vale ¿A qué mejoro? La última Diría yo Vale 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 Vamos Ok ¿Hay alguien aquí o qué? No Vale Ok No lo pude No lo puedo caer Vamos a dejar una De esta aquí Ok Vamos a dejar otra aquí Ok Me ataca Me ataca el putas No Me emboscaron No puede ser No Me emboscaron Tío Estaban aquí Oh Estos compañeros Joder Siempre me pasa lo mismo Están ahí Campeando Y me emboscan De una manera Estuvo mal Eh Fuera Mujidos Todos Quizás Chaval Vale Porque se van Ahí es que cuando Deberíamos de entrar Y atacar Y dañarle la fortaleza Y ya está Pero están Yo no sé Están dando lora Y Bueno Comenzamos bien Estamos Prácticamente Tenemos ya El paso libre Solamente quedan dos torretas Y ya Si atacamos Y entramos Y los tenemos Más o menos En una zona fija Podemos hacer algo Pero es que el equipo Yo no sé Qué piensa De verdad No sé Qué piensa No tengo Nada No voy a comprar Nada No me interesa Nada Vamos a marcar esto Uh Que la Mierda Tío No Vete a curar Loco O sea Mientras Vale Ah es que lleva Un No ¿Ve? ¿Cómo se retiró Así tan rápido? Wow ¿Qué hizo? Esa estuvo ¿Eh? Estaba ahí Y se retiró Súper rápido Vale Muerto ¿Lo mató él? Sí Lo mató a mi compañero Yo le mandé Un podercito De la buena suerte Vale Es que el crítico Es bueno Te deja ahí lento Y no No te puedes mover Vale Si vienen por acá Voy a seguir a mis compañeros Porque Ok Les ayudo Les ayudo Vale Les ayudo Les ayudo Un poquito Vale Y si me lo dan A mi mejor Me compro algo Vale La caturamos Ok Caturada Muy buena Muy buena Vale ¿Qué podemos comprar? Ahora sí Venga ya Más daño Esto para qué es Opetus Yo no sé qué La verdad Si alguien sabe más Porque yo no sé mucho Me dice cuáles son Las mejores habilidades Que hay que comprar Compañeros Para el otro lado Pensé que te ibas ahí Por donde no era Mola el gigante Este De diamante No sé Vamos para acá ¿No? Ya la tienes Oh Mi compañero está acá ¿Eh? Oh Él ahí está Puto Vale Se la Oh Mi compañero Lo tenías ahí ¿Eh? Oh Casi 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 Ok Le dimos Muy buena Muy buena Vale Qué buena Muy buena Muy buena Vale Este 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 Se mete allá Y no le podemos No le podemos hacer nada Uh 300 Venga ya Un 300 más de vida Ok Ok Oh Casi lo mato Si subo allá muero Vale Ganamos Muy buena Estuvieron Excelente 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 Esto también estuvieron bien A ver Es que se Vale Muy buena Muy buena De verdad Super chachi Ok Yo no hice mucho Porque bueno Al menos ayudé a que mataran Sabes Es el momento que tú dices Bien Vale Esto es que Ya lo tengo completo Dice Una victoria Vale Esto dice Tres victorias Diarias Algo así Tercera victoria del día Algo así Vale Ok Bueno Estuvimos O sea Muy buena Luna ¿Quién es Luna? No sé si está jugando con Maluna Bueno Está conectada Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero les haya gustado Ya saben No sé jugar mucho este juego Así que si Me aconsejan un poquillo Luis dice 99 más ¿Qué es eso? ¿Se buggeó o qué? Vale Si me enseñan Cuáles son las habilidades Que hay que comprar Y esas cosas Pues déjamelo en los comentarios Porque no tengo ni idea Pero al menos Ayuda a mi equipo Metiendo daños críticos Y demás Para que mataran Así que me mataron Como tres o cuatro veces Pero este personaje No lo sé llevar Sé llevar más que todos Los otros O sea Sé llevar Un poquito A este Y a este No sé llevar Sí A esos dos Los demás no los sé llevar Porque la verdad no lo sé Así que no haciendo mal Yo me despido aquí Soy JognoPlay Y nos vemos en un próximo video Chao chao Y nos vemos en el próximo video Gracias.